¿Por qué están en conflicto en el Hospital Príncipe de Asturias? Bien, el conflicto está por el incumplimiento permanente del Poder Ejecutivo de no darnos respuesta a los reclamos de los trabajadores. Acá se renuncian trabajadores y no se cubren las bajas. El Hospital del Sur se encuentra con servicios resentidos en turnos programados por un reclamo gremial que exige la cobertura de cargos médicos esenciales. Este es un caso de pediatría, un pediatra que renunció en marzo del año pasado y hasta el día de la fecha no se lo ha cubierto y con permanente promesa incumplida, o sea, fecha, fecha tras fecha, la última fecha fue el primero de marzo y tampoco ha sido, no ha sido cubierta esa baja. Así como también ahora tenemos un cirujano que ha renunciado, un anestesista que ha renunciado, en la cual un anestesista renunció porque trabajó todo el año pasado, en diciembre del 2016 le pagaron, le pagaron seis meses, los otros seis meses quedaron en el olvido, dicen que a lo mejor algún día le ofrecen un plan de pago. Entonces la gente se cansa y se va. Con respecto a cirujanos, acabamos de incorporar uno hace un mes, se incorporó un cirujano y el plantel de cirujanos está perfectamente conformado, lo mismo que el anestesista, contamos con un plantel de anestesista que cubre perfectamente las necesidades de la cantidad de cirugía que hacemos en ese hospital. Y respecto de pediatria, tiene una dotación de 18 pediatras que también cubren esas necesidades. Por supuesto que nosotros lo vamos siguiendo, si la demanda de atención en el hospital se incrementa, bueno, pues hay que pensar en incrementar la dotación de personal, pero para las actuales necesidades y demandas que tiene el hospital se están cubriendo bien las necesidades. Nos parece como desmedida, digamos, la protesta en relación a cuáles son realmente las necesidades del hospital. Cuando llegas a una guardia y tenés un cártel que dice no hay pediatra, y eso es vergonzoso para esta zona, donde tenemos la mitad de nuestra población de zona sur son niños, menores de cinco años. Entonces, si nosotros hoy aflojamos a este estado corrupto que nos está, como quien dice, cercenando nuestro derecho a la salud, y bueno, entonces ahora ¿qué pedimos? Hoy pedimos un pediatra, pero no solamente un pediatra, que vuelva el anestesista, que vuelvan a traer el cirujano.